Todos nosotros queremos más libertad, más tiempo, más espacio y más abundancia. Te quiero contar que yo me sentía muy cansada y desanimada. No disfrutaba mi espacio. Así que decidí empezar. Y en este video te comparto lo que hice yo, lo que me funcionó. Yo comencé por sanar mi casa para poder sanarme yo. Y con ello, a mi familia. Confieso que durante años viví con una sensación de saturación. Sentí insatisfacción plena. Me faltaba algo. Además de un deseo de apropiación que me ahogaba. Con el tiempo, aprendí para recuperar mi salud a despegarme. Al principio fue difícil y doloroso. Pero ahora, de forma consciente, me siento libre. Y amo estar en casa. Una casa tranquila y confortable. El minimalismo tuvo mucho que ver en este cambio. Y ahora te comparto cinco secretos que fueron mi solución a los tuyos. Y vive el cambio tú también. Número uno. Afronta la realidad. Si tu casa está desordenada. Si hay espacios saturados. Si se genera conflicto constantemente. Algo no está bien. No niegues tus sentimientos ni la realidad de lo que percibes. Porque lo que se niega nunca se afronta. No culpes a otros de lo que sientes tú. ¿Sabías que el acumulamiento de cosas en el hogar y el desorden están relacionados a diferentes clases de miedos? Sí, sí, sí. Miedo al cambio. Miedo a ser olvidado. Miedo a olvidar. Miedo a la carencia. Todo esto simboliza confusión, falta de enfoque, caos, inestabilidad y también incertidumbre acerca de tus metas, acerca de lo que quieres en la vida. Además, nuestra casa desordenada y acumulando cosas se vuelve un problema en nuestra vida. Por ejemplo, se dice que el vestidor, sí, tu clóset, tu guardarropa, refleja cómo te encuentras emocionalmente y que una vez que lo organices tus conflictos internos se calmarán. Por ejemplo, que una cobija o edredón desteñido significa que tu vida amorosa ha perdido brillo también. Bien, cuéntame, ¿has conservado objetos rotos o dañados por mucho tiempo pensando que los vas a reparar? Pues simbolizan promesas y sueños rotos. Y si se trata de electrodomésticos, muebles, vajillas y los tienes sin utilizar, habla de bloqueos emocionales que terminan enfermándote o perdiendo dinero. El desorden tiene un significado, que la persona deja las cosas inconclusas y que tiene dificultad para tener una relación estable. Las habitaciones de tu casa desordenadas te están indicando que no tienes claro que quieres en la vida. Sabes, hay estudios que muestran que las personas que mantienen sus casas organizadas tienden a tener una mejor calidad de vida. Hay acumulamientos de diferentes formas. Hay quienes acumulan cosas nuevas, compran, compran y compran. Este acumulamiento indica que están tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y que no se están enfocando en lo que deben hacer y también que han perdido la dirección de su vida. El acumulamiento crea desorden. Esto incluye esa ropa apilada, películas que ni ves pero están almacenadas, cosas que no usas y que la última vez que las usaste ni te acuerdas, cosas que están fuera de su sitio. Todo eso incluye. Este tipo de desorden está llamando tu atención para que te concentres en tu vida diaria, en el momento presente. También hay acumulamiento de cosas viejas. Me refiero a esos objetos que no usas en un largo tiempo, pero que están apilados ahí en una habitación. Pueden ser papeles, documentos de tu computadora, revistas, libros, cosas que no estás usando y que están perdiendo valor. Es un reflejo de que vives en el pasado y estás dejando que tus viejas ideas y emociones te roben tu presente. Y con esto te roban tus oportunidades y que nuevas cosas entren en tu vida. Dos. Nunca cambia lo que sigues permitiendo. Has escuchado cómo es adentro y afuera. Es una de las llamadas leyes de correspondencia. ¿Pero qué significa? Que todo lo que sientes, percibes y vives en tu mundo interior, aunque sea inconscientemente, se manifiesta de alguna forma en el exterior. De ahí que el caos externo y el desorden de forma permanente en tu vida terminan bloqueándote personalmente. No solo en tu vida íntima, en tus relaciones personales, sino también en tu trabajo. La pregunta clave es, ¿por qué nos da por limpiar y ordenar cuando estamos estresados? Y la respuesta es muy sencilla. Incluso tiene nombre. Se llama homeostasis. Y hace referencia a esa búsqueda del ser humano por un equilibrio en el cual la limpieza y el orden contribuyen de manera notoria. Es algo como una catarsis, algo asociado a la simbología de empezar de nuevo. Además, parte de la limpieza puede considerarse como un ejercicio físico. No estoy bromeando, ¿eh? Un estudio muy certificado constató que una quema promedio de 602 calorías es la que se genera tras dos horas de trabajo en el hogar. Durante dos horas quemas hasta 602 calorías. Ya te darás una idea del beneficio. Número tres, llega a la raíz del conflicto. No solo la circunstancia superficial de por qué tienes desorden. Una casa enferma esconde secretos. Desde problemas de relaciones entre los miembros de la familia, de sus habitantes, hasta problemas de mantenimiento, ¿eh? Áreas de tu casa que no funcionan y que no las arreglas jamás. Pero sobre todo, esos síntomas que son señales de alerta. Por ejemplo, fallas técnicas inconvenientes, como daños en la energía del hogar, cerraduras rotas, problemas en la cañería, desorden y suciedad, platos sin lavar, ropa tirada, polvo por todos lados, camas sin tender, desechos acumulados, cosas inútiles amontonadas en un recón, plantas sin vida, debido a la falta de cuidado, deterioro, humedad, las paredes empiezan a descarapelarse, pintura incompleta, muéveles dañados o flojos y vidrios rotos. Cuatro, sustituye lo que no quieres por lo nuevo. Vamos, deja atrás el pasado. A lo largo de nuestra vida, podemos encontrarnos en situaciones que se nos exija tener que volver a empezar desde cero. A pesar de que en un primer momento veamos todo negro. No importa, debemos pensar que podemos, que nosotros vamos a ver alternativas, vamos a encontrar significado para empezar de nuevo y tener una vida más cómoda. ¿Cuántas veces has tratado de imaginarte cómo sería estar en otro lugar, haciendo otras cosas? Y es porque tus creencias son limitantes y no te das permiso de marcarte objetivos a corto plazo para lograr los cambios que desean. Dicen que Roma no se hizo en un día. Suelta el pasado. Perdónate por los errores que hayas cometido. La ciencia parece tenerlo claro. Según un estudio publicado por la Universidad de Escocia, perdonarnos a nosotros mismos por el caos que tenemos en nuestra casa, nos permite seguir adelante con nuestra vida. Así que, olvida el pasado y vuelve a empezar. Esto te dará la capacidad de olvidar aquello que te perturba y encontrarás estrategias para seguir adelante con tu vida. Nunca se puede, es lo que siempre dices. Debes desaprender lo que has aprendido. Número cinco. De todos los cambios que hagas para cambiar tu casa, tu vida y tus relaciones con tu familia, resalta la lección del aprendizaje del desorden que has tenido. El doctor en psicología, Sam Kotlin, asegura que husmear durante cinco minutos en la habitación de una persona puede revelar a un ojo entrenado los rasgos de su personalidad. Con mayor precisión, si tú entras a cada habitación, vas a darte cuenta qué pasa dentro de la persona. Este experto asegura que el orden de una persona no es superficial. Te está mostrando sus hábitos y que no es una persona solo impulsiva. El interior de un hogar y de un hogar organizado tiene mucho en común con un santuario. Un santuario es un lugar donde no hay nada innecesario. Y nuestro pensamiento se vuelve entonces más claro y libre. Es el lugar donde apreciamos todas las cosas que nos sostienen y en donde descubrimos con seguridad quiénes somos realmente. Mi nombre es Blanca Mercado. Si te gusta esta saga, dale un clic, suscríbete a este canal y checa inmediatamente el siguiente video porque te va a gustar y está muy relacionado con lo que acabas de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!